Decididos a ganar contra el paciente. Decididos a ganar contra el paciente. El Club Bolívar nació al calor de la amistad y al entusiasmo. Unos pusieron unos pesos y otros centavos. Era un grupo de amigos. Abril de 1925. Los terrenos de la familia Tapia Lanza fueron el primer escenario de aquellos entusiastas encuentros. Donde los equipos solo se diferenciaban por los pañuelos que llevaban amarrados a la cabeza los unos dejando a los otros los cabellos libres al viento. Bolívar se había conformado con un equipo estable y decidido que abriría a partir de entonces una senda de triunfos. La historia señala que entre las calles Junín, Catacora y Sucre, antiguo barrio paseño, se reunían amigos del barrio a desplegar la dinámica deportiva. Hasta entonces, todos los equipos tenían nombres extranjeros. De Strongest, Wormen y al cumplirse coincidentemente el centenario de la fundación de Bolivia en 1925, se pensó en nombres como el de Frank Stamayo, Bolívar o Sucre. Lo revelador es consignar que los fundadores, intuyendo la conjunción de cultura y deporte, denominaron privariamente a la entidad Atlético Bolívar Literario Musical. No fueron simplemente jugadores del fútbol o pataduras, como se suele calificar a los futbolistas, sino hombres cultos que perseguían el perfeccionamiento físico e intelectual. Ya entonces, surgió la idea de adoptar un uniforme que diferencia a Bolívar del resto de los equipos. Por lo tanto, la decisión unánime fue la de adoptar los colores blanco y celeste. Y comienza a escalar Bolívar de a poco. Llegan las grandes jornadas en el Estadio Hernando Siles. Su estrella es Víctor Agustín Ugarte. Es la década del 50. Ya es la academia. El equipo celeste convoca a miles de aficionados. Un público que desborde el Estadio La Paz e iniciando la temporada de 1954, se miden los fuertes conjuntos de Bolívar, campeón profesional boliviano y Rob Weiss, subcampeón alemán. Empleando el sistema europeo y con magnífica sincronización en su juego, el subcampeón alemán domina en el periodo inicial. Y culmina su acción con la conquista del primer tanto por el entreal izquierdo ante el Guardabaya Sánchez. Exactamente a los 21 minutos Ugarte, en hábil escapada, burla a dos hombres. Y cuando sale el arquero, pasa el balón sobre su cabeza e iguala el marcador. Los alemanes conquistan luego otro tanto. Ganan el primer tiempo por 2 a 1. 14 de enero 1956, histórica victoria de Bolívar. Bolívar 7, River Play 2. La carga bolivarista y el empuje de la delantera celeste se cristaliza con el primer tanto conseguido por Ugarte a los 28 segundos de juego. Gran emoción en las tribunas. 1971, la paz se viste de gala. Llega Pelé y el Santos. Bolívar es el rival. Bolívar de Arturo Galarza. Hernán Cayo, Mario Rojas, Elbiodoro Luján. Pastorachi, Walter Costa, Renan Rada, Ramiro Lacud, Coutinho, Vicente Gómez, González. Brasil trae a su mejor equipo, el Santos de Pelé. El rey y su corte lo acompañan Cejas, Dorval, Ramos Delgado, Mengalvio, Pepe. Pero todos los ojos están dirigidos a hecho nadantes de nacimiento. El rey Pelé, jornada inolvidable, jornada histórica para el fútbol. Y la historia registra este momento. Uno de los goles más lindos que marcó Pelé en su vida futbolística. Lo anotó en el estadio Hernando Siles, en el arco de Bolívar. Bolívar dejó de ser simplemente un equipo de fútbol. Se convirtió en una institución. Dirigentes visionarios pergeñaron un proyecto. Estadio propio para la academia. Década del 70. Momento inolvidable. Tembladrani abre sus puertas. Las autoridades de entonces acuden a la gran cita. Comenzando por el propio presidente de la república. Mario Mercado es el gestor. El estadio de Tembladrani es una realidad. Es un homenaje al libertador. Es el primer escenario privado donde se juega una eliminatoria mundial. Día de fiesta para la academia. En esta cancha, en este estadio, Bolivia dejó en el camino a Uruguay y Venezuela. Jornadas inolvidables para la selección nacional de fútbol. Bolívar, siempre Bolívar. En la liga, el que más veces ganó. Las penas nos las guardamos para nosotros. Los fracasos los hemos superado. Las alegrías van a continuar y de los éxitos estamos muy orgullosos. Esta es una linda historia. Apasiona. Siempre trata de ser un reto. Bolívar va a seguir existiendo siempre porque los corazones bolivianos son celestes. El estadio de Tembladrani es un reto. El estadio de Tembladrani es un reto. ¿De quién es esta canción? El gran Bolívar. ¿A quién le dicen papá? Al gran Bolívar. ¿De quién es mi corazón?